Vero, buenas tardes. Sí, acá todavía las calles están anegadas y está comenzando a llover y hay preocupación entre los vecinos porque todo esto llovió en solo horas, 80 milímetros aproximadamente. Impresionante lo que ha llovido. Es impresionante lo que ha llovido en un corto periodo y es por eso que las calles han quedado así. No pueden salir las personas de este lugar. Hasta hace algunos momentos había algunos botes que los bomberos estuvieron utilizando para sacar a los vecinos y nos contaban que uno de ellos tenía una operación de cadera y lo tuvieron que sacar porque se estaba ahogando en una de las casas que ya vamos a estar hablando con el bombero que pudo rescatar a este hombre. Y acá está una de las vecinas que es de este lugar de Villa Soldati que se llama Graciela que tiene este negocio y que le entró agua y a su vez han colapsado las cloacas. Graciela, ¿cómo ha sido la noche? ¿Cuándo otra vez se te inundó el local? Por cuarta vez. Las dos primeras veces lloré. Claro. La tercera me resigné y la cuarta ya me vine a fijar y hay que limpiar a fondo. Es la décima vez la que nos decían los vecinos que se inunda desde el 2015. Sí, sí, sí. Sí, caótico, la verdad. Bueno, en tu caso tenés pérdida por el negocio. Sí. A ver, ¿podemos pasar? Vamos a entrar, Vero. Tremendo. Sí, sí, te seguimos. Es tremendo. Las imágenes son de mucha tristeza. ¿Y toda esta agua acumulada de inundación o también, como dijiste, de cloaca ahora? A una mezcla. Lo que pasa, yo vivo acá dos casas. Sí. Y el tema es que a mí no me entró el agua, pero igual emergió por las cloacas. Claro, claro. Mirá, mirá lo que es esto. Vení, Gaby, por favor, seguidme. Y no sé qué hacer si limpiar, porque yo acá doy clases para nenas de artesanías a partir de los cinco añitos. Y no sé qué hacer, no sé si limpiar, porque acá hay que limpiar, correr todo para un lado, lavar con lavandina. Sí, el después del agua, ¿no? Lo que se aluina, desinfectar. Sí, 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 tal cualmente. Todo el dinero que perdés y también emocionalmente, ¿no? Tal cual. El dolor de ver tus cosas que se destruyen. Exactamente. Y las nenas que te llaman y te dicen, no, señor, no hay artesanía, porque esto es una manera de escape también para ellas. Tanto para las nenas como para las mamás también. Así que, no sé, tenemos que estar el día a día a ver si va a llover, no va a llover, porque es gastar energía y limpiar esto ahora. Ese es el problema. Y vos decís, esto es a repetición, o sea que evidentemente hay algo que debería funcionar de otro modo, el sistema de desagüe, en fin. Más allá de que, bueno... No sé, acá tenemos, pobre, los bomberos voluntarios. Sí, que están colaborando y ayudando. La verdad que son incondicionales. Sergio y su equipo, la verdad que son incondicionales. Pero, bueno, no alcanzó. No, yo estoy sin dormir porque si ustedes vieron que afuera no se podía ni siquiera hablar por el tema de los ruidos, el ruido de esa bomba. Exactamente. Y en todos estos años... No, perdón, le quería preguntar si en estos años, porque estaba contando que no es la primera inundación, que ya es la cuarta vez que le pasa esto. Después de la primera... Este año sí. Bueno, en este año no apareció nadie después de la primera inundación, alguien del gobierno, algún responsable, alguien a hacer algún trabajo, me imagino, de mantenimiento, no sé, de destape, de lo que sea, para evitar que suceda esto. Presentes se hacen presentes. Vino la ingeniera hidráulica a hablar con Sergio. Ahora inventaron estas bombas como para expulsar el agua hacia el otro lado de Avenida Roca. Pero no da basto. No, la primera vez surgió efecto. Entonces, ¿qué dije yo? Si está la bomba acá en mi vereda, levanto más o menos lo que está a mi alcance. Pero no alcanza. No alcanza. Claro, el agua igual sube. Claro, más que nada por la cloaca. Porque esta no es agua limpita de un cañito que se arruina todo. Exactamente. ¿Han edificado? Hay nuevas edificaciones, porque también eso tiene que ver con el planeamiento de la ciudad, cuando se edifica más, o sea, hay más gente que va al baño, hay más cloacas, digo, el sistema colapsa. No, no, lo tenés que compensar con obras. Claro. Claro. Ahí pegadito está el lugar donde hicieron las estructuras. Sí, te escucho. Claro. Está la Villa Olímpica, que hicieron, y se ve que la infraestructura no llega. No llegó. Evidentemente. Si al lado de Roca edificaron mucho más alto en el parque, o sea, albergan a todos los expresos y le echan la culpa a eso. Pero bueno, nos tiramos la pelota y no sabemos en definitiva. Ahora estamos caminando bárbaros. Pero esto era un caos. Se murió un perrito al vecino en frente, Carlitos, con 86 años, tuvo que venir defensa civil. Para sacarlo. Con los botes. Con un bote a llevarlo, porque estaba desausado. Pobre viejo, está operado hace una semana, dos semanas. ¿Tuvieron corte de luz también por la situación? Y sí, ¿no? No, no. Por suerte no, porque sería un caos. Porque ayer a la noche, a la noche madrugada, con plena tormenta, vi corte de luz muy grandes en varios distritos del conurbano, volviendo de Lomas de Zamora para acá. Ustedes no. ¿Y el agua de cuántos años se repite lo mismo? Esto cada vez que llueve, toda esta secuencia. No, hace dos años que tenemos este problema. Hablan eso algo. Por eso, tiene que ver con la edificación. Por eso, pero está vinculado a las obras por la Villa Olímpica. ¿Por qué pensás que es? Claro, claro. Sí, totalmente. Más que nada también por el parque, porque el parque, más que nada, absorbía el agua. Ahora está totalmente edificado. Entonces, o sea, yo no soy... Sí, por eso, no es casual cuando decimos no a la tala de árboles, no a que sigan existiendo espacios verdes. Tiene una razón de ser. Pero una vez que ya lo hicieron, ¿qué solución hay? Pero hoy no vieron lo que era en todos lados. A ver, yo miré al azar, en algunas zonas, este nivel de agua hay más alto. En Quilmes también vimos mucha agua. Quilmes ya tiene... Ahora está bajando. Ahora bajó un poco por el tema de las bombas. ¿Qué nos va a deparar a la noche? Pero la preocupación es, ahora empezó a llover otra vez y otra vez vuelve la preocupación nuevamente con los vecinos, porque... O sea, desde que arrancó a llover, tipo 3, 4 de la mañana, a la media hora, ya instalaron la bomba, vinieron rapidísimo a instalarla, pero no... No da bajo la bomba. La gente que le entró el agua dentro de la casa. ¿Cómo hace? Digo, se le pudre todo, se le echa a perder todo. Sí, 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 sí. ¿Tenés historias ahí de los vecinos? Sí, mirá los autos. Los muebles, los muebles. Sí, los muebles. Más fiaciente que el testimonio de Sergio, que lo tengo acá, que jamás le entró agua en su casa y perdió heladera. Él tiene una pizzería aparte. Ahora vamos a hablar con Sergio, gracias a Graciela, y le vamos a pedir a Sergio que nos acompañe hasta una vecina. Ah, pistola repetida. De hecho, él es bombero hace 60 años que vive en el barrio y viviste todas las inundaciones en este lugar, pero hace... desde el 2015 que se inunda tan seguido, Sergio. Sí, es así. Evidentemente, bueno, se ha producido un colapso en la estructura del caño que pasa por debajo de la CTC y eso es lo que nos está trayendo en este momento todos los problemas desde hace dos años a esta parte. Desde tanto, pregunten, chicos, nosotros vamos caminando hacia el lugar, a la casa. Sergio, que sigan preguntando. ¿Qué es la CTC? Explícame, que no sé qué es. No, no te escucho bien del retorno. Tramitile, Eva. ¿Qué es la CTC? La CTC es la central de transferencia de carga. Explícanos así. Explícame a mí como si tuviera tres años. Bueno, te explico. Es un... era un parque antiguamente que le servía de recreación. Después, como estaba casi abandonado, entonces lo que hicieron fue sacar el parque, hacer un movimiento de suelo y un estudio de suelo y ahí se construyó la planta de transferencia de carga. O sea, todos los camiones de transporte que llevan al interior y que traen del interior, lo que hacen ahí es acumularlos en los transportes y de ahí se cargan los camiones y se llevan. o sea, se transformó en un parque automotriz, o sea, hay autos, hay es un parque, no en esta zona de eliento. solamente camiones, solamente camiones. Sí, sí, de carga. Claro, y entonces ese espacio verde que estaba antes, que también ayudaba a, digamos, a filtrar el agua, ya no existe más. Y calcula que ese mide casi son 30 hectáreas. Es un montón. Y desde que pasa esto en estos dos años, habiendo hecho esa obra y modificado lo del parque, ¿no fue el gobierno de la ciudad a tratar de buscar alguna solución? Sí, sí, sí. De hecho, la gente de Pluviales es la que detectó dónde estaban las anomalías. Dos de ellas ya las reparó que están en la salida del maestro que tiene aproximadamente tres por tres, tres metros de alto por tres metros de ancho. Ahora, ¿cómo te influye en la vida diaria? Está en varias partes. Porque por ahí para el que no entiende que es mi caso, la cuestión técnica que la estás explicando muy bien, ¿cómo te influye a vos, a la gente? Vos tenés conocimiento en la materia, laburaste de bomberos, Mauro Cetá te saluda. Pero en el resto de la vida cotidiana para la gente, ¿cómo le influye? Ahí vemos gente empujando los autos que puede perder lo poco que tiene. Sí, hola Mauro, buenas tardes. ¿Cómo andás? El día a día en realidad es cada uno sale a su trabajo y se encuentran con que tenés el agua en la puerta de tu casa. Y cada vez que estamos con el alerta meteorológico, evidentemente, también lo hacemos con anticipación porque la gente de hidráulica y de pluviales nos mantiene al tanto. O sea, que lo que hacemos es con anticipación saber que nos tenemos que ahora preparar para la contingencia. Ah, tiene que estar viendo el pronóstico. Pero ¿qué hacen? Como una especie de plan de evacuación de contingencia. Porque imagino, ayer yo vi un pronóstico a eso de la madrugada que decía que iba a llover entre las 10 y las 14.30 que lo daban como certero. Sin embargo, llovió mucho antes. Digo, tenés que ajustarte con ese pronóstico y ¿qué le decís a la gente? No sé, levanten algún tipo de estructura por encima de la entrada. Claro, ¿cómo es la de arena? Ya estamos acostumbrados. No. O sea, que todo el mundo cuando sabe la alerta meteorológico, nosotros, por ejemplo, la alternativa que tenemos es nos enteramos y lo que hacemos es a la redonda de los cuales sabemos que el tráfico va a pasar y dañar los domicilios es colocar cinta de peligro. Apenas sabemos la noticia o empieza a llover sabemos que esto se va a inundar. Está bien, pero no son soluciones lo que hacemos es pararlo. No son soluciones de fondo. ¿Vos qué pensás que tendría que hacer el gobierno de la ciudad? Porque si no, ustedes tienen que estar viendo el pronóstico de hacer este tipo de parches y no tienen ninguna solución. Mirá, la solución la tiene que buscar la gente entendida que es la gente hidráulica y la gente de pluviales. Una de las alternativas que hay es abrir el lugar donde está derrumbado, donde está colapsado la estructura de losa del maestro que le llaman así, es un modelo, tiene denominaciones de acuerdo a los diámetros que tenga, entonces, bueno, esto es un modelo 9 que tiene un diámetro, una proporción muy grande. Eso está colapsado, hace de cuenta que se cayó la losa en un lugar y no te deja pasar el agua. Entonces, hay que reconstruir esa parte, pero para poder llegar ahí, hay 25 metros de tierra arriba. Hay que mover todas esas toneladas de tierra que está arriba para poder llegar y después reenciene poder trabajar en la reparación de la obra. Paola, a ver si entendí bien, vos sos un bombero que ya no ejerce, digamos, no pertenezás en ningún cuartel o estás haciendo... No, soy el jefe de cuerpo de bomberos y a la vez sos vecino se da esa circunstancia. Sí, el cuartel está en mi casa, sí. Ah, bueno, es una cosa... O sea, se da una circunstancia de vivir atravesado por la inundación de tu propio barrio hace por lo menos tres años. Sí, fue increyendo. Empezó con la calle un poquito, después la vereda y ahora en los domicilios de todo el mundo. evidentemente tiene que ver con las construcciones. Yo te cuento para que veas las estadísticas que nosotros llevamos. El día 11 de noviembre fue la última inundación antes que la del viernes pasado. Sí. La del 11 de noviembre tuvimos 30 mil personas afectadas que es bastante. Un montón. Que nunca tuvimos un problema de esa magnitud. No sale a ningún lado de la noticia. Y tampoco le entró... No, no le entraba agua a gente. Le entró agua a gente que nunca tuvo problema. O sea, que esto se agravó y fue en forma... y creyendo en forma que cada vez que viene la tormenta se tapa cada vez más. Y la gente a quien la reclama... Hay que buscar una solución inmediata. Pienso, la gente a quien la reclama porque yo voy, no sé, construyo mi casa con el sacrificio toda mi vida y de repente se me inunda una vez, dos veces, tres veces, pierdo todo. ¿A quién la reclamo? Mirá, hay una ley que es de la Ciudad de Buenos Aires donde te pagan un subsidio. Presentás una documentación en el CGP de tu barrio y bueno, esa ley te apara y te da una cantidad de que dinero 12.000 pesos. 12.000 pesos no te compras ni una heladera. Pero más allá de las cuestiones de solución económica o lo que te puede ser, tenés un día a día que son barrios donde hay gente muy grande que cuando se te inunda no es solamente una nación ingénica sino no tenés que cortar la luz, la medicación, los medicamentos, o sea, todo lo que te ha ido a los muertos. todos los electrodomésticos. No te enfermás por la humedad. Sergio es quien rescató a Carlos que es el bicicletero del barrio operado de cadera y lo encontró tirado en el piso temblando porque se había mojado. Aparentemente él quería salir como un trato. Sí, estábamos ahí justo en la cuadra con el tema de la inundación y vino el señor que lo cuida. Carlos tiene 86 años, convive con un señor que tiene en su domicilio que, bueno, lo atiende. Y me vino a buscar corriendo porque dice que estaba tirado en el piso en el agua. Bueno, sacamos el agua y después conjunto con la gente del destacamento Pompeya de la división de bomberos de la ciudad y el grupo de Defensa de Sibel. No, yo soy bombero voluntario, nosotros sí, pero la gente de bomberos de la ciudad... Pero entendés lo que te quiero decir? Por eso te digo que sos como, digamos, si bien entendés de la cuestión porque sos bombero voluntario, sos un vecino involucrado de forma casi personal como un héroe en el medio del temporal para salvar a todo el mundo. Cuando vos te subís, Mauro, cuando vos te subís arriba de un camión de bomberos, vos elegís, sabés, la profesión que elegís. Yo elegí ser esto y esto viene con un combo. Dejar la familia de lado, dejar fiestas de lado, dejar un montón de cosas. Son muchos malos insabores que tenés en esta profesión que las gratitudes. ¿Sabés qué es lo bueno? Que por ahí viene un vecino y te da las gracias o te da un beso. O te trae una taza de chocolate caliente como Marta. O acá como un montón de veces Luisa del comedor nos da una bolsa de papa o nos da media bolsa de cebolla y eso te reconforta porque sabés que tu deber de haber cumplido ya está. Vos elegiste ser bombero.